¿De qué se está haciendo? Mira, todo lo que se puede hacer acá, acá hay un correo, usted puede comunicarse de acá, hay un correo de acá, para cualquier entrevista, hay varias de prensa, especialmente en el grupo, para que usted pueda recibir una entrevista, incluso por especial, si ellos me autorizan a mí que pueden venir a grabar, sin ningún problema, ellos le van a dar el día, la hora, usted puede venir a grabar acá, sin ningún problema. Un alboroto se formó en el Girón Andrés Abilino Cáceres, segunda cuadra en Taraput, hasta donde llegaron un grupo de pobladores para supuestamente recibir criptomonedas por un valor de 200 soles a cambio de la lectura del iris. WorldCoin, la empresa que empezó a hacerse conocida en el mundo por escanear el iris de las personas a cambio de dinero, ya tiene prohibidas sus actividades en al menos cinco países, y podrían ser más. La medida fue tomada por esas naciones para salvaguardar el derecho a la protección de datos. En el Perú, la compañía opera hasta el momento con total libertad y cuenta con siete sucursales a nivel nacional, a donde llegan a diario cientos de personas atraídas por la curiosidad y las criptomonedas de regalo. Cuando nuestro equipo de prensa se encontraba realizando el registro fílmico de este caso en Tarapoto, se acercó una persona que dijo ser parte de la empresa e intentó impedir la grabación. ¿Cuál es el fin de escanear la vida de las personas? Todo está claro, léanlo acá, léanlo detalladamente por favor, ustedes léanlo con calma y ahí pueden llamar incluso acá, comunicarse acá al correo, les van a responder. Si ustedes ven las redes sociales, en los ríos se encuentran en Lima. Exacto, hay representantes aquí en Lima. ¿Ustedes en todos lados no pueden dar declaraciones para que están escaneando? No, no estamos totalmente prohibidos. Por eso que está acá, ellos le van a responder todo. Asimismo, un papel impreso, dijo que existía un correo electrónico donde podíamos contactarnos para que nos brinden mayor información sobre este proceso que vienen realizando en la región, el país y el mundo, por el cual ellos daban un monto de dinero. ¿Qué? Le van a hacer una tristancia. ¿Y formal, formal? Formal, totalmente. Totalmente, por eso le digo, o sea, no pueden grabar porque sí está prohibido y eso es una autorición que yo te da. ¿Y el mismo? Sí. Esa persona nos trae lo mismo, ¿no? Sí. O sea, ¿cuándo van a estar acá y al lado? A ellos no se sienten como en este tipo de discusión de poder orientar a los usuarios, nada más, nada más de embajadores, nada más. No, no puedo decirles más de todo. Dije que igual están los documentos. Escríbanle con más bien sus correos. Si ellos me autorizan, me llaman, me dicen si pueden grabar, pueden venir cualquier día. Seguramente van a recibir. Llévenle esos documentos. Eso es lo normal. Llévenlo. Llévenlo, porque sí, yo les estoy acá. Llévenlo. Si ustedes ven por Internet, Canalla TV, América Televisión, todo, se han grabado en los puntos. No hay ningún problema. Llévenlo, porque sí, yo les estoy acá.